Música 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 ¿Y eso? Y se ve la iglesia de San Giorgio. ¿Eso? Ahí está la iglesia de San Giorgio. San Giorgio. ¿Eso es el canal de Gran Cana? Ahí. ¿Eso? Sí. ¿Eso es el canal de Gran Cana? ¿Eso es el canal de la ciudad? ¿Eso es el canal de Judica? Y es el canal de Est**. ¿Es el canal de Ciudad ? Ese es el canal de Est**. Si es el canal de Ciudad, ¿Eso es el canal de Ciudad ? ¿Y qué pasa con todo esto? Aquí. Pero va a ser más cerca. Vibre en el campo de Ciudad. El campo de Ciudad. ¿Y qué pasa? Aunque el cue es la vaca, ¿Pues vamos a ver. Bueno, hace más. Aquí está en el top, Chau, en el Marcos Square. Ahora estamos sobre el palacio de Doja, como puedes ver. El canal de Gran Cana, y si miras muy bien, este es nuestro hotel y este es donde tenemos breakfast, en la terraza. Nueva parece жизни. Me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!